La conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas es una prioridad para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Por ello, en el año 1998 se formuló la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinavete, que actualmente cuenta con cinco líneas estratégicas. El Pinavete, Avies guatemalensis redder, es una especie endémica protegida y en peligro de extinción. Se encuentra en el listado de especies amenazadas para Guatemala y en el apéndice 1 de la Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, CITES. Se estima que Guatemala cuenta con un área de más de 27.000 hectáreas de bosque de pinavete. El 50% de bosque se encuentra dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP. Debido a que es una especie importante para el país, se han realizado diferentes esfuerzos para su conservación, como la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinavete, así como una normativa específica para el tema impulsada por el CONAP y el INAB, que dio lugar al Reglamento para el Manejo de Plantaciones y Áreas Productoras de Semilla de Pinavete. En esta estrategia se enmarcan líneas de acción para la protección, conservación, restauración y fortalecimiento al uso sostenible de la especie, la cual es desarrollada por medio de un consejo coordinador conformado por instituciones que velan por la conservación de la Vies guatemalensis Reder, el cual forma parte de la diversidad biológica del país y por lo tanto es patrimonio natural de los guatemaltecos. El CONAP promueve mecanismos para la conservación del pinavete a través del conocimiento, valoración, protección, repoblación, restauración y uso sostenible de la especie en Guatemala. Asegúrate de que el árbol que adquieres sea proveniente de plantaciones registradas y que porte el marchamo blanco de INAB CONAP. ¡Valoremos nuestra Guatemala megadiversa! Consejo Nacional de Áreas Protegidas. CONAP